3 y cuarto de la tarde arranca en vivo confrontados a quien estás viendo es a Jorge Tadei, el papá de Wanda Tadei que murió a propósito del femicidio que cometió sobre ella Eduardo Vásquez, el ex baterista de Callejeros que está preso aquello ocurrió en el 2010 pero lo que sorprende es la nueva información que él mismo comunicó a través de una carta abierta en su Facebook se casó en la cárcel Eduardo Vásquez, el femicida de Wanda Tadei se casó con una amiga que conocía de la infancia, de su adolescencia, de su barrio que aparentemente también está presa y vamos a saber en qué contexto sucedió esto y también pedirle una opinión, un recuerdo a una familia que por supuesto no cerrará nunca la herida por la muerte de Wanda Tadei vamos a contar en este informe, Carla, bienvenida, bienvenidos todos sobre esto que sorprende estamos hablando del casamiento de Eduardo Vásquez él lo contó en Facebook diciendo me reencontré con Albana, mi compañera en la actualidad con quien nos conocemos del barrio cuando éramos adolescentes y con quien vivimos momentos de esos que no se olvidan y que tanto ella como yo guardamos por siempre hoy la vida nos encuentra ambos presos por errores cometidos en el pasado pero esto no nos limitó para amarnos, elegirnos de nuevo hoy para construir un proyecto de vida y de familia juntos hoy confiamos, creemos y lo concretamos ante el sagrado acto que significa el matrimonio ahí lo está contando entonces Eduardo Vásquez otra presa, por supuesto que están en el penal de Seiza pero en unidades diferentes sin embargo han buscado la manera y se casaron el fin de semana y Eduardo Vásquez lo cuenta en la propia carta que publicó en Facebook el informe que cuenta esta historia y hablamos con Jorge Tadei, el padre de Wanda Tadei el 21 de febrero de 2010 Wanda Tadei falleció después de 11 días de agonía había sido quemada por su esposo Eduardo Vásquez y los terapistas y enfermería estuvieron ahí hasta último momento porque nosotros no perdemos nunca la esperanza Doctor, en concreto, ¿a qué hora fue la muerte y en qué horario la podían llegar a trasladar? A las 2.15 ¿a qué hora la pueden trasladar? no sé porque eso es la morgue judicial Eduardo Vásquez era el baterista de callejeros y estuvo en la tragedia de Cromañón Vásquez desde un primer momento dijo que fue un accidente No sé cómo fue la cronología si lo agarré si primero le digo y después lo agarré y levanté la cabeza así y le dije tomátela como última de la atención me llevaba y hice esto y cuando tiré para atrás me prendí esta mano cuando usted llegó a prenderlo y bajó el brazo con el cigarrillo prendido llegó a hacer todo ese movimiento yo dije tomátela y bajé así pero cuando la chispa hizo así un poquito me hizo pú el ex baterista en su momento tal vez en un acto de cinismo contó que no fue a verla al cementerio porque prefería quedarse con la imagen de Wanda Viva no fui con ese discurso de fuerza dale no me dejen yo le dije le hablé como si tuviéramos cualquier mañana yo le dije cosas hermosas para que se levante y cuando me fui le dije bueno corazóncito estoy afuera cualquier cosa pegame el grito al cementerio me permití no ir por más que quisiera no hubiese podido y me quedé con mi petiza viva Eduardo Vázquez fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua da vuelta al veredicto inicial del tribunal oral 20 de 18 años de prisión que le habían impuesto a este hombre Eduardo Vázquez por el delito de homicidio en estado de emoción violenta la casación acaba de decir en un fallo dividido dos votos a uno con la firma de los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos que no hay estado de emoción violenta y que la pena que cabe aplicar es la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo hoy a ocho años del femicidio Vázquez rehizo su vida y volvió a casarse Wanda Tadey muerte, dolor e indignación Relegamos entonces se casó en la cárcel Eduardo Vázquez el femicida de Wanda Tadey él mismo lo contó hablando de un reencuentro con Albana una compañera con quien se conoció en el barrio en su momento está presa también y se casaron el fin de semana él dice que la vida me brindó una oportunidad más y no crea que en las cosas suceden por casualidad todo en la vida sucede por un motivo dice que él tuvo dos episodios trágicos la noche de Cromañón la del 30 de diciembre de 2014 y el segundo claramente fue el incidente con quien fue mi esposa Wanda Tadey está con nosotros Jorge Tadey el papá de Wanda aquí Carla Conte Rodrigo Lusich los saludamos Jorge gracias por atendernos esta tarde no al contrario buenas tardes a los dos ¿lo ha sorprendido esta noticia como a nosotros Jorge? bueno si me sorprendió pero de cualquier manera nosotros tenemos que tener en cuenta que el asesino Vázquez está condenado a cadena perpetua con un cumplimiento de 35 años efectivo por la unificación de la pena de Cromañón y de la droga y que tiene derecho a tener una vida tiene derecho a estudiar tiene derecho a casarse bueno mi hija no tiene ningún derecho pero está bajo tierra este el problema es así que yo veo ustedes saben que yo soy un militante de la causa contra la violencia hacia la mujer claro y en estos ocho años aprendí aprendí a lo largo y a lo ancho del país donde nosotros nos movemos escuchando testimonio desde Tierra del Fuego a la Quiaca escuchando a personas que saben como psicólogos psiquiatras que este tipo de violentos no tienen marcha atrás lamentablemente no tienen marcha atrás es como los los violadores y bueno le deseo lo mejor a la esposa le digo que se cuide tenemos un caso muy emblemático ustedes saben que el asesino de Carolina Lowe está preso en este momento no por haber matado a Carolina Lowe él cuando mata a Carolina no estaba la ley de femicidio es un un homicidio simple y había dos por uno juntando el dos por uno y los años que habían pasado este asesino podía salir en libertad pero también se había casado había encontrado el amor había encontrado una segunda oportunidad y terminó mal terminó mal al extremo que Edgardo Lowe tuvo la posibilidad de volverlo a meter preso a este asesino porque volvió a atacar volvió a su esposa a su nueva esposa a su segunda oportunidad la volvió a atacar o sea usted Jorge cree que esta mujer que se llama Albana digo bien ¿no? quien se ha casado con Vázquez podría estar en peligro al lado de él no tengo ninguna duda si es que lo que dicen los psicólogos los psiquiatras lo que dice todo lo que existe hoy con relación a este tipo de asesinos fuera así ojalá que no pero en algún momento podemos escuchar una reincidencia no que llegue al femicidio pero que haya violencia lo interrumpo un segundo porque quiero hablar también aquí con los compañeros del panel Ronald es bastante particular porque están presos los dos y se casan en prisión digamos no es algo tan habitual no es habitual pero si se puede dar porque hay mucha interconexión no entre las cárceles pero si habitualmente los presos reciben cartas de personas de afuera de mujeres pasó incluso con Barrera recuerden que estuvo en convivencia hasta último momento con una mujer que le escribió cartas digo esto es habitual que los presos accedan a eso y después cuando ya hay una relación comprobada por el servicio presidenciario y también por la justicia le dan la posibilidad de que tenga algún tipo de visita íntima ¿se pueden visitar estando presos? estando presos hay muchas semanas que pueden visitarse y que pueden tener incluso relaciones dentro de la cárcel porque hay un lugar habilitado para eso usted sabe Jorge que en esta carta que escribió Vázquez él dice que la vida solo me brindó una oportunidad más así lo escribe no crean que las cosas suceden por casualidad todo en la vida sucede por un motivo él merecía otra oportunidad más cuando usted lee esto ¿qué cree? ¿qué piensa? ¿qué siente? mira yo no tengo ni odio ni rencor contra Vázquez solo quise primero saber la verdad y luego que haya justicia Vázquez tiene que cumplir una condena de 35 años efectivo mientras se cumpla esto no tengo problema Vázquez tiene todos los derechos y que uno los tiene que reconocer porque el país los reconoce nosotros a un detenido lo único que se le saca es la libertad nada menos que la libertad claro pero de cualquier manera todos los demás derechos lo tienen que lamentablemente las víctimas no tienen ningún derecho porque el único derecho que le saca el femicida o el homicida o el asesino es el derecho a la vida nada más mi hija está bajo tierra y Vázquez tiene derecho y yo lo reconozco esto hay que dejarlo muy claro nosotros tenemos mire cuando fue el tema del asesinato de mi hija por parte de Vázquez yo siempre dije Vázquez para mí es el asesino pero hasta que no lo diga la justicia bueno la justicia lo dijo lo dijo en tres instancias porque ni siquiera la corte le aceptó su reclamo de queja o sea que hay una condena firme que se cumpla la condena y dentro de lo que es nuestro sistema legal Vázquez que estudie me parece bien que estudie me parece bien que toque la batería intramuros me parece bien que se case si digo cuidado que un violento de estas características no tiene retorno es lo que dicen los que saben yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra Jorge usted esto lo deja muy en claro que no duda de que pueda pasarle a su mujer actual algo con él en su momento usted tenía en claro que tarde o temprano su hija iba a sufrir algo con Vázquez no no lo veía violento en ese momento para nada es más yo siempre dije yo siempre fui como el cornudo es el último que se entera la mujer luego con la militancia que tengo en género me doy cuenta que todos los casos de violencia son todos iguales pero no hay ni provincia ni estado social no 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 son todos iguales el violento se ocupa Wanda nunca dijo miren el 6 de febrero del 2010 mi señora cumpleaños yo hago unos ravioles y los invito a comer vienen toda la familia y Wanda le dice a mi hermana tía vos viste algún matrimonio más feliz que el mío a los 4 días la prendió fuego así que yo no estaba previendo nada ¿qué le parece? gracias por atendernos Jorge queríamos pedirle su opinión queríamos comentar esto con ustedes directamente la familia de Wanda con su papá porque nos sorprendió la noticia y seguramente va a repercutir mucho en las próximas horas porque no se sabía que se había casado en la cárcel el femicida de su hijo de su hija Eduardo Vázquez gracias por atendernos le mandamos un saludo enorme y valoramos la nobleza de esta familia la fortaleza el orgullo estar siempre a derecho y no pedir venganza simplemente pidieron justicia después si el hombre quiere casarse le hace su vida mientras cumpla su condena es lo que corresponde y lo digo y ojalá que tenga suerte lo digo de corazón y lo digo por la chica también muchas gracias Jorge que admirable la verdad gracias no a ustedes admirable por cierto si la verdad que si la verdad que si con todo lo que les ha pasado bueno pero es una noticia que se conoció ahora se casó el femicida de One Data Day un tema que tal vez no es tan bomba habitual en nuestro programa pero nos parecía que valía la pena contarlo